Bienvenidos, bienvenidos, acaba de llegar un nuevo parche para el JaviW2K24 a una semana del lanzamiento del DLC más esperado y como siempre haremos el análisis de que se arregló con este parche, cuáles son las patch notes y que de nuevo viene con este parche para el juego primero que nada hay que dejar bien clarísimo que este parche una vez más, una vez más trató de centrarse como el pasado, trató de centrarse más en los aspectos en línea o sea bien, o sea porque sabemos perfectamente que esos aspectos están de la... en el juego están muy mal, están muy mal, literalmente ayer que me cayó el parche, traté de jugar el juego un ratillo y no me conectaba a los servidores así que sin siquiera haber probado bien el parche, ya sabemos que no está bien resuelto entonces, de acuerdo a 2K, las notas del parche para este parche 1.17 son... ay cabrón, pues va a ser... ah caray, pues básicamente las mismas que el parche 1.16 que son mejoras en la estabilidad de los combates en línea con las entradas activadas no sabía que se podían activar entradas en el modo online, no me pregunten cómo se hace porque no sé también, mejoras en la estabilidad de los combates en línea en el My Faction y mejoras de estabilidad adicionales al juego así también, así que en este parche también se incluyeron algunas cosillas preparándonos para el siguiente DLC que es de las Global Superstars en el cual hace unos días 2K nos estuvo revelando un poco antes de tiempo, así me lo pregunto a mí las entradas e imágenes de los personajes de este día, sí, recordemos que son 7 personajes incluidos con este paquete entre ellos tenemos a Jade Cargill, la cual fue la primera que se reveló y realmente se ve espectacular está muy bien detallado ese modelo, pero, pero no sé, como que el cabello no me encanta, me hubiera gustado más que si lea con el Bob saben que es un Bob, ¿no? o sea, ese cabello... estilo... pero la exploradora, ese cabello a los hombros que tiene pero bueno, no me molesta, realmente está muy bien definido y la entrada se veía cool también nos mostraron a Lyra Valkyria que... déjenme tomarle un sorbito a mi café algo no está bien con su modelo es que se ve raro, se ve muy raro creo que el modelo en general está bien pero el detalle del maquillaje es el que lo hace ver raro, ¿por qué? porque el maquillaje está basado en uno que usó en NXT en el cual usaba de que el lipstick, el labial y usaba unas sombras en los ojos pero en esta parte solo dejaron el labial entonces se ve raro, se ve raro el modelo, se ve rara ella porque ya no combina la sombra de los ojos que le pusieron no combina con el labial se ve raro, se ve forzadísimo el labial verde ese que le pusieron siento que le quitaron las sombras para hacer el modelo como más neutral entiendo eso pero si ibas a hacer eso, quítale el labial también, ¿no? porque se ve raro, rarísima entonces, no sé, no está mal no está mal, pero como que algo no cuadra bien algo no cuadra también nos mostraron el modelo de KBZ que no mames, está precioso el modelo de Radis se ve preciosísimo es que Kyrie Zane se ve muy bien ella es un gran mejora desde lo que fue el 2K20 tiene una nueva entrada con esta de la sombrilla que gira y toda la cosa se ve muy bien, se ve muy, muy, muy bien está actualizada después tuvimos a Carlito a Carlito Caribbean Cool el cual tiene su nuevo tema de entrada el horroroso tema de entrada que no está cool y pues nada que decir no está actualizado no está actualizado pero honestamente así me gusta más que no está actualizado porque se ve de la chingada sin el bigote y así con el goatee completo como que se ve mejor tiene la manzana que va a ser un weapon un objeto contundente al cual la puedes golpear gente con ella aventársela tuvimos a Naya Jax la cual la subieron sin sus drones al principio y después la pusieron y se ve bien es una gran mejora en cuanto a sus modelos anteriores solamente que la entrada es la misma de siempre quién sabe por qué supongo que porque Naya Jax no cambia mucho su entrada pero también no chinguen no chinguen y por último tenemos a Dragon League orgullo jalisciense desde Tala Jalisco tenemos a Dragon League que se ve muy cool su entrada no sé si está como apegada a lo que es el roce principal porque según yo recuerda Nexty tiene unos efectos así de que bien de que muy perros antes de que él apareciera no me acuerdo no sé muy bien hace mucho realmente no sé mucho de Dragon League no he visto sus combates ni sus opresiones ni nada pero sé muy bien sé muy bien el modelo y con ese mismo atuendo puedes hacerle un montón cambiando colores y así entonces algo bien algo bien la entrada pues la entrada pues está muy meh quitando eso de la intro que dije la entrada pues en general es muy meh pero pues las entradas de los jugadores mexicanos suelen ser así porque porque debería de agregar mucho más allá a su personaje más allá de ser enmascarados porque máscara y bueno ya que mencionamos lo que viene con el siguiente día así vamos a ver lo que vino con este parche también porque con este parche se añadió también se añadió también un nuevo un nuevo modelo persona card y este es Scott Steiner déjeme buscarlo este es el Big Papa Pump Scott Steiner aquí va aquí iría es un nuevo modelo para Scott Steiner Big Papa Pump que es una persona card la cual se desbloquea en la infacción mediante un live event aquí lo tenemos el live event acaba de abrir hace nada aquí está para este live event necesitas tener esta carta de Sammy Zane de Bash en Berlín paquetes de Bash en Berlín según yo siguen a la venta no sé si siguen a la venta los paquetes de Bash en Berlín pero necesitas vencer a Gunther con esta carta de Sammy Zane de Bash en Berlín para desbloquear al Big Papa Pump de Diamante en el resto del juego un consejo que te puedo dar yo para conseguir sobres gratis y quizá conseguir esta carta es irte a este live event de Paul Heyman en el cual es un Apex Tire Reward en el cual hay cuatro recompensas la cual es la primera es la cual la más fea es los cométicos después están mil my faction points después está en el rango 1 un paquete normal un paquete básico de Bash en Berlín y en el rango Apex está está un paquete de Lux de cartas de Bash en Berlín así consigues gratis cartas quizá te salga la de Sammy Zane quizá no pero recuerda recuerden que estos combates estos combates son Apex Tire de rango Apex lo mejor y lo más probable que tengas que hacer para conseguir la recompensa mayor es jugarlo cuatro veces porque con cada vez que habías jugándolo te desbloquea una recompensa distinta entonces es lo que va a pasar también se vienen otros dos live events para make faction próximamente pero esos están ok ahora yo ya desbloqueé un ahora voy a ver ahora voy a ver si con esos si en este paquete básico tengo una suerte de que joyísima y me sale el Sammy Zane no me salió pero puedo seguir intentando para jugar para desbloquear el Apex Tire el rango más alto y que quizá y quizá y me salga porque la neta no me voy a gastar dinero para conseguir el Big Papa Pump que tiene de nuevo Big Papa Pump se preguntarán ese Big Papa Pump incluye la entrada de Big Papa Pump que Scott Steiner no incluye la música de Hala I do hear me no la incluye no la incluye no está en el juego pero pues un modelo completamente nuevo que incluye la cosa esa que tiene la cabeza de cadenas y se te sirva pero si deseas tener esta versión de Big Papa Pump en tu juego pero sin jugar te recuerdo como siempre que Whatsapp está para nosotros y para ayudarnos y es que subió una creación bueno una recreación del Big Papa Pump al W24 que era por él la cual no necesita nada de My Faction que incluye redacto personalizado comentario oculto para el Scott Steiner el 98 Big Papa Pump el anunciador presentándolo como Scott Steiner el atuendo del My Faction recreado nueva textura facial nueva textura de cuerpo nuevo cabello y la entrada y victoria de Big Papa Pump esta creación la puedes encontrar como Steiner Alt 98 y se puede acomodar como otro alternativo para el Scott Steiner que ya ven el Scott Steiner es el de Greña Larga así que bueno eso fue todo por este video ya vimos lo que trajo el parche ya vimos que sin siquiera probar el parche no arreglo del todo simplemente creo que fue el parche simplemente para agregar modelos de Big Papa Pump y ya así que no sé no sé realmente me deja mis dudas este parche este parche y como siguen haciendo estos parches pero realmente no te harán nada no me sorprende ya ni siquiera me molesta simplemente me confunde pero bueno como sea sabemos que 2k va a seguir haciendo esto sabemos que el 2k 25 ya está en desarrollo probablemente tengamos leyendas como Victoria o Jacqueline así que ya la gente lo está hypeando sin siquiera saber sin siquiera terminar sin siquiera terminar el soporte del 2k 24 y mientras haya demanda 2k no va a parar y va a seguir con este modelo entonces y sabemos que esto va a seguir sabemos que va a seguir continuando con este en este modelo de negocios y pues realmente no podemos hacer nada al respecto y realmente no podemos hacer mucho al respecto cuando son solo algunos los que toman las decisiones no solo en el juego sino en muchos otros aspectos ya saben a lo que me refiero entonces espero usar este video y les sirve suitar más del 2k 24 chau